Larga jornada, Germín. Sí, por supuesto, seguimos las negociaciones como nos comprometimos a principio de este año. Nosotros, bueno, se volvió a hacer una contrapropuesta de lo que se había ofrecido la semana última pasada, y bueno, mejorando un poquito el bono, de 80.000 a 100.000 pesos, y bueno, por supuesto que se va a poner a consideración de todos los gremios docentes, y bueno, recibiremos la propuesta de ellos después de que se dé el índice del IPC del mes de noviembre, ahora en unos días más, y bueno, por supuesto, esperemos que sea del agrado de nuestros docentes. Es el límite ese, ¿no?, porque ya hay que comenzar con lo que tiene que ver con las planillas, y además también aguinaldo. Y así es, por supuesto, nosotros hemos ofrecido ese monto, ustedes saben que el recibo de sueldo del docente es muy complejo, tenemos que empezar la liquidación, en unos días más estamos liquidando décimas del año 2022, que es algo muy requerido por nuestros docentes, también en estas primeras semanas también se va a recibir la conectividad San Juan, que reciben todos nuestros docentes unos días después de recibir el sueldo, y por supuesto tenemos previsto para el 21 de diciembre el aguinaldo, 24 el bono, y el día 28 de diciembre el sueldo para todos los docentes. ¿Se ha podido resolver durante este año la celeridad, digo, en cuanto a trámites que realizan los docentes? Bueno, en partes, en partes sí, en partes no, hemos trabajado en conjunto con todas las áreas del Ministerio de Educación para poder hacer como en grupos, los distintos, se mezclan los expedientes con los que tienen que ver designaciones, con los que tienen que ver con pago, con licencias. Bueno, hemos trabajado, digamos, en serie para que no nos pase esto. Hemos tenido muchas demoras, lo mismo tiene que ver con la ley administrativa financiera, que nos hace pasar por muchos pasos y muchas oficinas, cada uno de los expedientes del Ministerio de Educación, pero bueno, por supuesto estamos trabajando conjuntamente con el Ministerio de Hacienda para poder resolver eso y de esa manera poder hacer más ágil el sistema, porque bueno, pasa por asesoría letrada, pasa por delegación fiscal, que son oficinas que por ahí demoran, que se hace el cuello de botella que decimos nosotros, pero por supuesto vamos a trabajar para mejorar este sistema porque para eso es lo que nos han pedido los docentes. Inclusive, el monto de incremento que se propone para el mes de enero también ya es a cuenta de la paritaria 2025. ¿Qué estamos diciendo? El año que viene seguiremos negociando para nuestros docentes. Con este monto de no aceptar los gremios, ya eso está definido también. Bueno, el Ministro fue muy claro, yo siempre les digo, yo no soy la persona por ahí más indicada de los números, pero sí les puedo decir que el Ministro dijo ayer que era lo último que tenía para ofrecer. Nosotros estamos administrando el dinero que es de todos los sanjuaninos, de todos los sectores. Saben que la masa de la parte de la administración pública es muy grande y también tenemos que ser muy razonables con todos los sanjuaninos. Gracias. Gracias.